¿Pero por qué Chile? El sur de este país ofrece condiciones ideales para la producción. Por otra parte, Punta Arena se encuentra cerca del Estrecho de Magallanes. Esto permite que desde el puerto de Cabo Negro pueda ser transportado de forma rápida y sencilla por todo el mundo. Bueno, como ya sabemos, Chile es un gran líder en cuanto a energía renovable. Chile ha emprendido en este proceso de búsqueda de energía alternativa desde hace décadas. Este proceso no es simple ni tampoco, obviamente, lineal, pero se ha asumido en una apuesta estratégica para generar nuevos negocios desde una posición un poco diferente. A lo largo de los años, Chile ha demostrado ser un líder mundial en la industria de combustible sostenible, gracias a una visión bastante audaz, como son los chilenos, son muy audaz, y arriesgados a nuevos negocios y a nuevas alternativas, como en este caso, que busca diversificar su matriz energética y encontrar una solución a largo plazo para reducir su dependencia de combustibles fósiles importado. La historia de Chile como líder en combustibles se remonta por allá por los años 70, cuando empezó a explorar las alternativas energéticas debido a su dependencia de los combustibles fósiles. Desde ese entonces ha desarrollado fuentes energéticas limpias, como las solares, las eólicas, hidroeléctricas y geotérmicas. Y destacando específicamente en la energía solar, gracias a su ubicación geográfica, que es de mucho privilegio. La región del desierto de Atacama, con alta radiación solar, se ha convertido en un destino ideal para parques eólicos de gran envergadura. Chile no solo genera electricidad a partir de fuentes solares, sino que también se ha destacado en la producción de combustibles líquidos y sostenibles, como el hidrógeno verde obtenido a través de electrolosis del agua y biocombustibles derivados de cultivos sostenibles, como la caña de azúcar y la remolacha. Acá un dato muy importante, este yo no lo tenía, el del azúcar y la remolacha, no sabía que se sacaba energía de este lugar, pero es muy interesante conocer este dato. Esta energía ha llevado a Chile a convertirse en un experto líder en combustibles del futuro, contribuyendo a la transición hacia una matriz energética más limpia y amigable con el medio ambiente. Y mientras impulsa la economía y la innovación del país, que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo el país va evolucionando progresivamente, ya está poniendo buses eléctricos, ya se ven empresas importantes de autos circulando por Chile. Chile está dando un gran paso en cuanto a este tema. Sé que hay mucha gente que no está muy contenta con el tema de los autos eléctricos y que prefieren más los autos a combustible, pero bueno, la realidad es que en algún momento va a tocar dar el brazo a torcer y bueno, aceptar la realidad, porque aunque no lo quieran, lo van a terminar imponiendo a que utilices un auto eléctrico, ¿no? Porque así es el mundo, gente. Vamos a ver un video que encontré acá, muy interesante, la verdad se lo quiero compartir. Le doy las gracias a Stai Contulin, abajo en la descripción voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. Dice, el liderazgo imparable de Chile en ecocombustibles. Es un video que da mucha información muy concreta y muy buena, así que se la quiero compartir a ustedes. De paso, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y bueno, ahora sí, arranquemos. Se ha encargado de dejar boquiabiertos a todos sus similares. No resulta de menos, ya que la contaminación producida por la fabricación de combustible resulta un factor muy crítico para el medio ambiente. Sin embargo, todo este tema pasará a un segundo plano tras la apertura oficial de la planta más grande del mundo para ecombustibles. Así que acompáñanos hasta el final y entérate sobre esta nueva propuesta por parte del gobierno chileno. No hace mucho, bajo la presencia del ministro de Energía de Chile, Diego Pardau, se llevó a cabo la inauguración oficial de la planta piloto Jaruoni. La misma se encuentra situada en la localidad de Punta Arenas y destaca por ser la planta de combustible verde más grande de todo el mundo. Tal es su importancia que los miembros de la junta ejecutiva de Porsche hicieron acto de presencia durante la inauguración, haciendo un reabastecimiento de combustible de un Porsche 911. De esa forma se efectuó el primer registro de abastecimiento de combustible sintético elaborado en el sitio, siendo así la reconocida marca de automóviles afianza propuesta por un camino de doble E, basado en movilidad eléctrica e incombustibles como tecnología complementaria. Asimismo, el uso de este tipo de combustibles reduce de forma considerable las emisiones de dióxido de carbono. Toda esta iniciativa ofrece un visto bueno al sector del tráfico, permitiendo que la producción industrial de combustibles sintéticos continúe avanzando en todo el mundo. Con la planta piloto de combustibles verdes, Porsche está desempeñando un papel fundamental de liderazgo en este desarrollo. ¿Qué puede ofrecer esta planta de e-combustibles? Primero que nada, los e-combustibles están fabricados a partir de agua y dióxido de carbono. Lo que lo hace mucho más impresionante es que para el suministro eléctrico de la planta, hacen empleo de energía eólica. Esto permite un funcionamiento casi neutro en dióxido de carbono. Sumado a todo esto, el potencial de estos combustibles resulta bastante grande. Actualmente existen más de 1.300 millones de vehículos con motor de combustión alrededor del mundo, teniendo que muchos de estos estarán en las carreteras durante las próximas décadas. Siendo así, el e-combustible ofrece a los propietarios de automóviles existentes una alternativa casi neutral en la emisión de dióxido de carbono. Además, la presencia de Porsche afianza el uso de estos combustibles, especialmente porque cuentan con una amplia gama de conocimientos en el campo de los combustibles y autos que permiten su uso. Ahora bien, ¿a quién no le gustaría conducir un elegante Porsche que no emita dióxido de carbono? En la fase pilota se prevé una producción de combustibles verdes de unos 130.000 litros de forma anual. Asimismo, el combustible se empleará en proyectos tales como la Supercopa Porsche Móvil 1 y en los Porsche Experience Centers. Posterior a dicha fase, se estima que la producción alcance la cifra de 55 millones de litros de forma anual. Luego, se plantea la posibilidad de alcanzar la cifra tope de 550 millones de litros. ¿Pero por qué Chile? El sur de este país ofrece condiciones ideales para la producción de estos combustibles, puesto que cuenta con viento soplando alrededor de 270 días al año. Esta inmejorable condición permitiría que los aerogeneradores operen a plena capacidad durante la mayor parte del tiempo. Por otra parte, Punta Arena se encuentra cerca del Estrecho de Magallanes. Esto permite que desde el puerto de Cabo Negro, el y-combustible sintético pueda ser transportado de forma rápida y sencilla por todo el mundo, al igual que los demás combustibles tradicionales. ¿Quién es el responsable de este novedoso proyecto? Si bien es cierto que Porsche se encuentra detrás de todo este proyecto y ha estado trabajando de forma incansable para lograr un balance de dióxido de carbono neutral en toda la cadena de valor, para 2030 no es el actual responsable. Los combustibles sintéticos complementan la movilidad eléctrica y forman parte de la estrategia de sostenibilidad del fabricante de automóviles deportivos. Porsche ya ha invertido más de 100 millones de dólares en el desarrollo y producción de combustibles verdes. Siendo así, el propietario y desarrollador principal de Haruoni es HIF Global. Asimismo, su arduo... Dato, esta empresa HIF se instaló acá en Uruguay, vinieron desde Chile y se instalaron en el departamento de Paisandú. ...dua labor también se encuentra respaldada por algunos importantes socios que incluyen. Enel Green Power es socio en la generación de energía eólica y la producción de hidrógeno verde. Enap, la empresa estatal chilena de energía, apoya con infraestructura y logística. Siemens Energy es responsable del diseño de la planta, la integración de la tecnología y suministra su electrolizador y la turbina eólica de Siemens Gamesa. Empresas Gasco brinda investigación y desarrollo para la producción de gas sintético. ExxonMobil proporciona a la planta tecnología de conversión de etanol en gasolina. Cabe destacar que la presencia de Siemens Energy es una de las más importantes dentro del complejo, ya que la misma se encarga de suministrar el electrolizador que produce hidrógeno en el sitio a partir de la energía eólica. Posterior a dicho proceso, se produce gasolina, metanol y gas licuado de petróleo sin emisiones de dióxido de carbono mediante metanización. ¿Conocías sobre esta gran iniciativa por parte del gobierno chileno? Antes de continuar con los aspectos más fundamentales de los e-combustibles, nos gustaría que te suscribieras y le dieras like al video. Gente, abajo en la descripción voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. Si se pueden suscribir, joya. Así lo ayudamos a crecer más su canal. Continuemos. La planta ubicada al sur de Chile abrió sus puertas en marzo de 2023, luego de haber estado dos años en proceso de construcción. Según la importante empresa Siemens Energy, el mayor desafío radicó en la coordinación de los pasos individuales del proceso, desde la electrolisis hasta el combustible, de tal manera que la planta pueda funcionar sin problemas y ampliarse. Por otra parte, la construcción de la planta piloto tuvo un costo aproximado de 35 millones de euros. Asimismo, el gobierno alemán está financiando el proyecto con alrededor de 8 millones de euros como parte de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. De dicha forma, esta mega construcción tiene como objetivo principal la importante producción de 130 mil litros de combustibles verdes durante el curso de 2023. Esta primera producción se prevé para deportes de motor y vehículos de prueba. Chile, el mayor exportador de e-combustibles del mundo. El sur de Chile dará mucho sobre qué hablar en los siguientes años. El mismo cuenta con enormes capacidades en la generación de energía por medio de campos eólicos y solares. Asimismo, el número de horas anuales a plena carga para la energía eólica es de 6.000 kilovatts, que equivale a tres veces más que en Europa. Por otra parte, el gobierno de Santiago se está involucrando agresivamente como exportador de hidrógeno, viéndose ayudado por la cooperación del gobierno de Holanda. Con ello, se implementará la creación de un corredor de hidrógeno hacia Europa. ¿Qué es el combustible a base de hidrógeno y por qué resulta tan relevante? Varias empresas alrededor de todo el mundo se han encargado de establecer como principal objetivo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con dicha propuesta, se prevé el reemplazo de las fuentes de energía con mucho contenido de carbono, por lo que con hidrógeno se reduce la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Sumado a ello, los productos de la combustión de hidrógeno con cualquier hidrocarburo producen dióxido de carbono en la reacción, mientras que la combustión de hidrógeno solo produce agua. La creciente demanda de muchos usuarios finales como universidades e instalaciones industriales más grandes genera más motivación para reducir la huella de carbono y aún proporcionar electricidad y calor fiables. Conforme se tienen en cuenta las demandas del mercado y de los clientes, se hace más hincapié en las configuraciones por bajas emisiones secas para concentraciones de hidrógeno más altas. ¿Qué opinas sobre la nueva incursión del gobierno chileno en los e-combustibles? ¿Será esta la solución para lidiar con la emisión de gases de efecto invernadero? Yo creo que Chile va a llegar muy lejos y bueno, ya lo estamos viendo. ¿Cómo se va evolucionando? Cada vez se va ampliando más el área de trabajo, ¿no? Lo importante es que Chile ya buscó la alternativa ya desde hace mucho tiempo y creo que está llegando el momento de poder sacarle el máximo provecho. Creo que tiene todo el potencial. Está en un lugar muy privilegiado. Chile desarrolló mucho su ciencia, su tecnología para lograr este objetivo. Así que espero realmente que le vaya muy bien. Tiene toda la ficha comprada para que le vaya bien. Para ser uno de los países que más exporte. Yo creo que al igual que el cobre, Chile va a terminar abarcando mucho con el eco-combustible. Esperemos que la empresa se siga ampliando y pueda tener mucho más stock a la hora de empezar a vender. Pero bueno, ahora quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. Y espero que este video le haya servido de algo. De lo contrario, lamento haberlos defraudado. Gente, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!